Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, solicitó a la presidencia del Consejo Permanente de ese organismo abordar la situación de Nicaragua en la próxima sesión ordinaria, prevista para el 12 de mayo. Almagro también sugirió incluir una presentación sobre la crisis de derechos humanos en el país, elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT. La Secretaría General de la OEA también emitió un comunicado en el que señala que observa con extrema preocupación la elección de los nuevos magistrados electorales y la aprobación de reformas a la ley electoral que van en contra de las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional. Almagro manifestó que ambos ajustes dan absoluta ventaja a la organización de Daniel Ortega y elimina la credibilidad en el proceso electoral. La Unión Europea también se sumó a rechazo a las reformas de Ortega. Los países miembros declararon que ambas decisiones constituyen un retroceso que aleja de una solución democrática y pacífica a la actual crisis en Nicaragua. Europa aseguró que mantendrá el diálogo con las autoridades nicaragüenses y utilizará todos sus instrumentos relevantes para apoyar el Estado de Derecho y unas elecciones libres, inclusivas y transparentes en el país. Una airada Rosario Murillo arremetió contra los opositores llamándolos serpientes. Cuando apenas iniciaba su acostumbrado monólogo en los medios gubernamentales, la vicepresidenta sancionada mostró su inconformidad con los grupos políticos que solicitan a la comunidad internacional nuevas sanciones al círculo de Daniel Ortega y declarar desde ya ilegítimas las próximas elecciones. Escuchemos a la vocera gubernamental. Y ese país desfigurado, ese paisaje inexistente que pintan los impertinentes, los que no pertenecen, eso, con esos paisajes, que no son paisajes, ese es terrorismo, terrorismo verbal, terrorismo comunicacional, con ese paraje donde están, permanecen, pertenecen las serpientes, como dice Darío, a las que no tememos porque seguimos con Dios, esos parajes inexistentes, de una virtualidad indecente. La coalición nacional decidió suspender al partido Yátama, luego que el diputado Brooklyn Rivera votara a favor de la reelección del magistrado sandinista Lumberto Campbell. El bloque opositor aseguró que el caso pasará a la Comisión de Ética, que será la encargada de decidir si expulsan al partido. La decisión final será dada a conocer la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.